Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie de juegos SimCity, esta región, esta serie de segundo aniversario. Y bueno, vamos a continuar. Hemos puesto varios edificios básicos, si mal no recuerdo pusimos los bomberos, que es lo que más actualizado está. Pusimos la clínica, debe andar por aquí, por aquí, ahí está. Pusimos la recolección de residuos, creo que nos falta la escuela, la policía, lo básico, sería solamente eso. Bueno, vamos a continuar desarrollando la ciudad. En este momento dependemos de la venta de crudo. Bueno, pero ya tenemos unos cuantos balancines, así que la cosa tiene que ir más o menos fluyendo económicamente. Le vamos a dar velocidad máxima. Y vamos a ir poniendo... Bueno, lo primero que iba a hacer, ahora que ya tengo un poquito de dinero, es actualizar las calles, como había comentado en el capítulo anterior. Antes de seguir extendiendo calles, las voy a actualizar. Directamente no voy a pasar por media, aunque me voy a gastar un buen dinero, voy a ir directamente a alta, así ya me olvido. Y a partir de ahora todo lo que construya, todo lo que extienda, va a ser directamente calle alta. Para no tener que andar haciendo esto cuando tenga la ciudad muy desarrollada, con muchas calles, va a ser un poco pesado tener que hacer esto, así que lo hacemos ahora y no lo hacemos más. Bueno, si bien se ve que hay una diferencia entre la de alta y la de baja, hay que andar fijándose bien porque es muy fácil saltearse, ¿no? Esta ya está alta. Esta ya grande media, parece. Media alta, media alta, media alta. A ver, voy a hacer un poquito de zoom para ver que esté todo bien, sí. Esta, media alta, bien. Media alta, media alta, ahí está. Bueno, estas están todas actualizadas, estas también, estas no. Esto lo hago porque de esta forma ya las calles están a su máximo nivel en cuanto a la fluidez del tráfico y también se van a poder construir edificios de mayor densidad, ¿no? Que en un mismo espacio van a poder albergar a una mayor cantidad de ciudadanos. De noche es un poco más difícil ver si lo estamos haciendo bien o si nos quedó alguna. Vale, en principio solo las calles. Las avenidas, por ahora las voy a dejar de media, las puedo actualizar a alta. Lo que pasa es que cuestan muchísimo más dinero. Pero además las avenidas son menos en cantidad, son más grandes, así que es mucho más fácil ver... Ir viendo las avenidas cuando están en media y cuando están en alta, es muchísimo más fácil que las calles, ¿no? Creo que las calles están todas. Vamos a hacer una pequeña recorrida. Y he gastado poco, diré. Está todo, ¿no? Aquí me quedo. Siempre queda algo, siempre hay algo que aún se le pasa. Vale, ahora sí está todo. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasa con la clínica? Está... No está actualizada y necesita algo. Aunque claro, para actualizar voy a tener que tirar abajo de una casa. A ver. Aquí no tiro abajo nada. Ponemos una ala de ventilación para pacientes. Y ponemos un... Una ambulancia más. Ponemos el cartel que no tenía. Y ya tenemos una clínica mejorada. Vale. Bueno, voy a empezar con la zona residencial... De clase alta. Voy a empezar a hacer algo de eso. Lo voy a hacer por aquí. Vamos a extender la avenida. Aquí. A ver, que sea derecha. Ahí. Vamos a extender... Vamos a hacer otra avenida por aquí. Ahí. El dinero está bajando, así que hay que tener cuidado. Pero bueno, hasta aquí. ¿Qué pasa con la basura? Pero como que no hay suficiente camión de basura, si... He actualizado esto. Con dos camiones. Esto debería ser suficiente para el tamaño de la ciudad. Claro, el tema es que está todavía esto, ¿no? Bueno, esto ya se termina. No la hice, ¿no? No, lástima. No la puedo hacer. Esa misión que había quedado del capítulo anterior. De recolectar tanta basura en tanto tiempo. Bueno, ahí está. Vamos a esperar a juntar un poco de dinero. Y vamos a empezar con una zona residencial de clase alta por aquí. Por esta zona del fondo. Luego vamos a poner ya el colegio y la policía. Vemos como aquí se va empezando. Cuando aclaricé las calles, esto se empieza a poner edificios más grandes, ¿no? De densidad intermedia. O sea, no la más baja, la intermedia. Y luego tiene la más alta. Esto también, pero en residencia. Y esto en comercios. Eso es fundamental porque nos permite, teniendo en cuenta que el espacio no sobra en este juego, nos permite tener más habitantes en menos espacio. Y aquí estoy viendo que, como siempre, se me pasa de largo alguna actualización de calle. Aquí. Aquí. Y aquí. Bueno, por eso lo vamos viendo sobre la marcha. No pasa nada. Ahora sí parece que está todo bien. Da la sensación de que sí. De que está todo correctamente. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a poner algún parque. Primero vamos a armar las calles. Ya todo... Vamos a usar siempre calle de alta densidad. Solamente. Vamos a armar una calle por aquí. Una calle por aquí. Por aquí. Más o menos. Siguiendo las guías, más o menos. Esto va a ser la zona de mansiones. En principio. La primera zona de mansiones. Bueno. Vamos a poner dos. Una plaza. De estas. Que es la única forma en este momento que tengo de aumentar el valor. Esto. Y una formal. De estas. Por ejemplo. Aquí. Perfecto. Bueno. Algo de valor alto aire. Podríamos poner otra plaza. Una de estas. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Bueno. Sí. Esto ya es más elegante. Bueno. Vamos a poner comercios y... Bueno. Una zona de comercio. Y todo el más vivienda. Abren. Bueno. Las primeras mansiones. Vamos a ver cómo se construyen por allí. Ahí está. Perfecto. Lo próximo que voy a poner va a ser la policía. Y luego la escuela. La policía la voy a poner por esta zona. Porque a la... Esta gente. De alto valor de terreno. Que vive en alto valor de terreno. Es muy susceptible a... Al tema de que tenga cobertura policial cerca. Entonces va a ser fundamental. Lo bueno es que nos da unos buenos ingresos. Nos aumenta considerablemente los ingresos de... Por impuesto. Lo que paga... Esta gente por sus mansiones. Bueno. ¿Tenemos para poner policía? No mucho, pero... Vamos a poner aquí. Perfecto. Perfecto. A ver. ¿Cómo va la venta de esto? No tenemos todavía nada. Deberíamos invertir en el pozo. Y llevarlo a 10. Estaba pensando un poquito... En este tema de la misión que tenemos actualmente. De colocar la sede del petróleo. Yo creo que no voy a colocar la sede del petróleo. Esta misión no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque no va a ser esta una ciudad petrolera en realidad. Empieza con el petróleo. Pero la idea es... Que sea una ciudad omega. No. Que sea una ciudad omega. Entonces... Ahí ya la sede del petróleo no. Petróleo para arrancar y después otra cosa. O el omega. Propiamente dicho. No, esto no. Bueno. Tenemos cobertura policial en esta zona. Tenemos que esperar. A juntar dinero. No nos queda otra. El omega lo voy a empezar... Cuando... Después de... De que ponga el colegio. De que ponga algunas zonas... Que complete un poco esta zona. Desde aquí. Hasta aquí. Lo que está... Esto que está... Vacío. Voy a empezar con el omega por aquí. Lo que sí... A ver. Me gustaría un balancín más. A ver por dónde lo pongo. Dos, cuatro, seis... Bueno, lo vamos a extender por aquí. Siete. Y ahora lo vamos a hacer por esta zona. Siete hoy. Uno acá. Uno acá. Y dos acá. Vale. Ya tenemos algo para vender. Casi. Buenísimo. ¿Cómo está esto? Otra cosa también. Cambiar la... La central... Térmica por... De carbón por central térmica de petróleo. Para... No comprar el carbón y... Obviamente. Gastar dinero innecesariamente. Ok. Bueno. Está todo en marcha. Vamos a ver un poquito la zona... Esta... De mansiones y demás. Y centros comerciales lujosos. Negocio vacío. Vacío. Bueno. Esperemos que... No esté vacío. Demasiado tiempo. Vale. Ah. Podemos actualizar creo, ¿no? Sí. Ya tenemos un ayuntamiento. Están protestando porque no se recogía la basura. Yo creo que eso fue... Más que nada por la misión esa. De que iban a... A generar más basura de lo habitual. Ahora la cosa está normalizada. Vale. No se recogía. Están protestando por lo que pasaba, pero ya no pasa. Así que... Un poco de paciencia con el alcalde. Vale. Podemos poner un departamento. Transporte y servicios públicos los puso Gago. Este también, ¿no? Seguridad. Bueno. Vamos a poner el de... Educación o Financias. Educación. Aparte, justo como que me queda el espacio ahí, ¿no? Queda lindo aquí. Ahí está. Perfecto. Departamento de Educación. Vale. Dejamos de lado las misiones del petróleo y... Vamos a avanzar. Bueno. A avanzar. Más no tiene. Más velocidad esto no tiene. Así que es cuestión de esperar. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto se puede alquilar de vuelta? No. No. Ahora necesito 15.000 habitantes y son 5.000. Pero bueno. Estamos creciendo. Estamos en ello. Necesito que se venda. Obviamente, a ver. Sí. Creo que lo primero que voy a hacer es invertir en los 10 balancines. ¿Por qué? Porque esa es una inversión que me genera más dinero. O dinero más rápido, ¿no? Porque se extrae más petróleo. Se vende más rápido. Bueno. En principio vamos a poner solo 1. 8. Ahí está. Y luego sí. Vamos a poner la escuela. ¿Cuánto sale la escuela? 16.000 habitantes. No es tanto. 16.000 habitantes. En breve la vamos a poder poner. Pero vamos a extender las calles. Vamos a poner la calle por aquí. Vamos a poner una calle por aquí. Vamos a poner una calle por aquí. Y por aquí... Esto no. La zona que me marca, no. Vamos a ponerla por aquí. Y así está bien, ¿no? Y así. Ahí. Perfecto. Y por aquí también. Uh, ya me estoy gastando... Qué gasto que me estoy haciendo. Todo el dinero que tenía para la escuela. Bueno, esto se estaba por vender. ¿Cómo? ¿Podría pedir un préstamo? No, no. Ya tengo todos pedidos. Es que me falta muy poco para cancelar. Vamos a cancelar los 3. Vamos a cancelar los 2. Bueno, aquí no podemos. Vamos a pedir uno de 50.000 ahora. Ahí está. Perfecto. Vamos a cancelar este también. Ahí está. Uno de 50.000. Vamos a poner entonces las calles. Y vamos a poner la escuela. Aquí. Aquí. Esto. Yo creo que... Y aquí. No, no, no. No puedo. No sé si poner una calle... Bueno, vamos a hacer algo extraño. Es una calle sin salida aquí. Esta zona me gusta así como está. No veo la necesidad de poner una calle por aquí abajo. Está aprovechada, ¿no? Está bien. Aquí sí le voy a poner cuando saque esto. Una calle por debajo. Pero aquí sí. Estas dos calles sí. Por aquí. Está bien. Ahí. Sí. A ver qué pasa. No. No me queda, ¿no? Bien. Bueno, sí. Seguirá haciendo por ahí. Sí. Bueno, algo extraño ahí. Pero no queda tan mal. Bueno, sí queda mal. Queda mal. Puedo hacer una especie de círculo, ¿no? A ver. Ahí. Ahí sí. Ahí me gusta más. Buenísimo. Bueno. Sí, estamos. No. No, me gusta así. Bueno. Un tema también es el tema del agua. Allá tenemos una ciudad grande y la cosa no da. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar los préstamos. Claro que tenemos dinero. Vamos a poner la escuela primero. Vamos a poner un poco de vivienda. Lo que pidan. ¿Qué piden? Densidad media. Piden media. Bueno, vamos a poner unos parquecitos media. Puede ser, por ejemplo, la cancha de volei. Ah, bueno. Esto ya tiene valores. Cancha de volei. Por aquí. Es por aquí. Vale. Y que piden de comercio. Baja. Vamos a poner comercio. Vamos a poner aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a poner comercio por aquí. Y vamos a poner la escuela. La escuela la vamos a poner aquí. Muy bien. Bueno. Ponemos la escuela. Ponemos el cartel. Por ahora no ponemos aulas extra ni autobuses extra. No ponemos el cartel. Perfecto. Y como decía. Ya el tamaño de la ciudad no alcanza con un pocito de agua y una tubería normal. Necesitamos algo más importante. Como es el par de edificios, planta de procesamiento de aguas residuales y planta de extracción. Son carísimos esos edificios. Pero tengo la posibilidad de pedir dos préstamos de 50.000. Y tengo dinero también. Así que vamos a hacer esa inversión. Que va a ser una inversión por única vez. Lo vamos a hacer en una zona que tenga agua. Como por ejemplo. Por aquí. Bueno. Vamos a extender en principio esta avenida. Vamos a hacer. Avenida de alta y de media. No hay. Avenida de baja. Bueno. Esta es la más barata avenida. No. Derecha. No torcida. Ahí. Entonces. A ver. Vamos a darle vuelta al agua. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerla por aquí. Ahí. De este lado hacemos la extracción de agua. Y de este lado. La planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque la planta de tratamiento. Rehidrata. O sea. Uno la puede poner en una zona seca. Porque. Van a parar las aguas contaminadas. Las limpia. Y. Vuelve a vertir en el suelo. El agua limpia. Entonces. Rehidrata la zona. Así que. Vamos a empezar con la extracción de agua. 44.000. Lo puedo pagar sin préstamos. Y lo vamos a poner. Aquí. Vamos a esperar que se abra y que empiece a funcionar. Antes de quitar el pozo. Y hacer la callecita que quiero hacer ese tiempo. Vamos a darle un poquito de velocidad al asunto. Mientras. Ah bueno. Algo importante. Pusimos el colegio. Hay que poner las paradas. Paradas del autobús escolar. ¿Dónde ponemos las paradas? En las zonas solamente. Residenciales. ¿No? Lo vamos viendo como. Digamos. Como se va extendiendo. Como se va iluminando. En las zonas que ponemos las paradas. Así. No. Y no importa. En el lugar en que la pongamos. O sea. Que la pongamos sobre avenidas. Sobre calles. Sino que. Queríamos. Todas las zonas. Residenciales. Estén iluminadas. De esa forma. Sabemos que llega el autobús escolar. A todos lados. Donde tiene que llegar. Aquí. Perfecto. Aquí. Vamos a ponerla aquí. Una por aquí. Y ya tenemos. Ya está. Sí. En principio sí. Está bien. Como para que todos los niños de nuestra ciudad puedan ir a la escuela. Bueno. Esto ya está funcionando. Sí. Vamos a cerrar esto. Que no es necesario. Lo vamos a demoler. Vamos a construir la calle. Que he vivido a hacer hace bastante. Ahora no me queda bien. No me queda como yo quería. A ver si hacemos esto. Ahí. Bueno. Así puede ser. Extendemos por aquí las viviendas. Extendemos por aquí. Ahí está. Buenísimo. Esto está bien. Dentro de todo está bien. Bueno. Entonces. Esto ya está. Y ahora vemos que tenemos una capacidad sobrada de extracción de agua. Vamos a hacer lo mismo. Pero con el tema de las aguas residuales. 64.000. Bueno. Vamos a tener que pedir 50.000 de préstamo. Ok. Vamos a ponerlo. Ahí. Ahí. Uno enfrente del otro. Y seguimos más o menos el mismo proceso. Esperamos que se abra. Esperamos que empiece a trabajar. Y cerramos esto. Que contamina muchísimo. Y que es inefectivo ya. Para una ciudad que ya empieza a crecer. Y empieza a sumar habitantes. Bueno. A ver. Esto se va a solucionar en breve. Lo de las aguas residuales. No nos alcanza. Las aulas. Habilitadas para todos los alumnos. Así que eso va a ser lo próximo. Vamos a poner. Un aula más. Aquí. Bueno. Aquí. Vamos a poner. Uno. Un autobús escolar más. Y listo. Bueno. Voy a ir dejando el capítulo por aquí. Vamos a esperar a que empiece a trabajar esto. Que ya está trabajando. Vamos a cerrar esto. Y lo vamos a demorar. Hemos crecido. Seguimos creciendo en cada capítulo. Lentamente. Pero bueno. Se van. Se van ampliando. La ciudad. Y estamos bien en la economía. Que es muy importante. En el próximo capítulo. Seguiré desarrollando la ciudad. De lo que es edificios básicos. Solamente me faltaría el transporte público. Y luego me voy a meter de lleno con. A mejorar la industria. Y poner omega. Así que bueno. Vamos a demoler esto. Vamos a poner un poquito de industria por esa zona. Antes tal vez. De hacer todas esas cosas que comenté recién. Lo que voy a hacer. Es cambiar la planta de energía. De carbón. Por una planta de energía. De petróleo. Para no comprar carbón. Pero bueno. Estamos bien en la economía. Así que. Bueno. Dejamos el capítulo por aquí. Vuelvo a repetir. Como siempre. Si alguien está viendo este video. Y quiere participar en la región. Bueno. Nos agregamos en origin. Ya sea que ustedes me manden una invitación a mí. Mi ID de origin es Matías el Arqueo. Todo junto. O ustedes me dejan en un comentario. Su usuario de origin. Y yo los agrego. Otro requisito. Para poder participar. Y enviarles la invitación. Y que no lo he comentado hasta ahora. Que me olvidé de comentar. Es que bueno. Esta región está en el server de Sudamérica. Vieron que ustedes cuando entran a The Sim City. En la pantalla de carga. Antes de entrar al juego. Tienen la posibilidad de elegir qué servidor. Eligen un servidor y después entran al juego. Bueno. Para yo poder enviarles una invitación. Tienen que haber entrado. Aunque sea una vez al juego. Habiendo seleccionado el server de Sudamérica. Si no. Yo cuando les quiero enviar la invitación. No me aparece su. A pesar de que estemos agregados en origin. No me aparece. Su usuario. ¿Por qué? Porque nunca han entrado al juego. En el server. En el que está. En el que está alojada la región. Entonces. No hace falta que hayan jugado. Ni que hayan hecho ninguna ciudad. En dicho server de Sudamérica. Simplemente con. Abrir el juego. Y antes de iniciarlo. Elegir el server de Sudamérica. Y entrar. Aunque sea al menú. Ya con eso. Ustedes quedan como registrados. Dentro de dicho server. Entonces. Ahí sí les puedo enviar la invitación. Eso sería lo único. Que deberían hacer. Si quieren participar. Espero que les haya gustado. Les mando. Un saludo muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.